Hola amigos, venimos hoy domingo por los ricos y deliciosos tamales aquí en el mercado son de mole, de salsa roja, de frijol compramos algunos para desayunar el día de hoy, también aquí tienen el atole atole de maíz, el champurrado, de 10 pesos el vaso y los tamales son de 3 por 15 vean amigos, que bueno que se ven los tamales, de que hora, que hora ven tengo de salsa verde, roja, mole, frijol y de chicharro ajá, pero que días venden, todos los días, todos los días venden, de que hora, que hora este, de 8 a 6, hasta las 6 de la tarde, si ahora si que hasta que se acaben, si vean nada más, pues invitados para que vengan aquí al mercado 25 de abril